Sin pecado Avante corazón Para todo el país ¡Cumbia Camba! Por favor responde mi llamada Sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora O nunca más perdona la hora A ti a ella A ella mide no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar A cual quise horas Me quiere dar coraje entre copas Quiero confesarte Que no logro mirarte Como yo soy antes Mis manos quieren darte Carices que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Y quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calma mis deseos En tus brazos ya Aguante corazón Aguante corazón Quieren darte carices Y quieren darte carices Que son parte Que son parte Del juego de amantes Amiga Y no quiero decirte amiga Y quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca Mi boca la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Y quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calma mis deseos En tus brazos ya Amiga Amiga Ay no quiero decirte amiga Y quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca la tuya La quiero encontrar Amiga Y no quiero decirte amiga Y quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calma mis deseos En tus brazos ya